¡Buenos días! Hoy vamos a hacer otro nuevo pastelito ordenado y aparte quiero hacer uno porque mi esposo cumple años, entonces tengo dos ordenados, este pastel es medida 10 pulgadas la decoración va a ser Fortnite lleva diferentes colores en rayas y a ver como me quedo el relleno lo quieren de crema de whipped cream así que esta fácil vamos a la pareja del pan para que al cubrir nos quede bien este no tiene tanta pancita miren, solo esto, muy delgadito este pan también está puesto sobre plástico y ya saben, ponerlo sobre el plástico, calientes, pues vaporiza favoriza y el pan queda muy blandito y les decía que este pastel va a ir en rayas va a llevar tres colores azul, negro, morado y si se me hace un poco difícil pero bueno, vamos a tratar difícil pero imposible voy a empezar voy a hacer el corto copo primero voy a hacer negro vamos a hacer el color negro que vamos a necesitar tengo que tener listos los tres yo estoy en un grupo de repostería en Facebook y muchas muchachas han comentado que les gustaría ya no hacer pasteles unas han dejado de hacer pasteles por los precios porque pues todo está muy caro y el pastel lo quieren bien barato y no entiende la gente de hecho yo tampoco entendía antes de yo hacer pasteles yo claro que preguntaba a un presidente yo hay que caro pero desde que yo hago es todo es costoso todo el material, la materia prima es costosa aquí ya tenemos el negro ahora vamos a hacer morado vamos a hacer morado y este sí ya lo tengo me quedo salve por los gritos mi esposo cumpleaños no va a trabajar hoy y lo andan felicitando a mis hijas aquí estoy aquí están los tres colores azul morado negro negro solo que manda azul y este pastel va a ir cubierto con rayas aquí tengo mi alizador espero, espero que me salga bien entonces voy a empezar vamos a poner primero negro después vamos a poner azul es un error bueno, aquí está el ayudante pues es un 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 el lo ¡Suscríbete! 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 Y así le voy a seguir a todo el pastel hasta llenarlo todo de los colores y regresamos y alí en el tono de color ahora voy a alisar y aquí es donde viene lo bueno que me salgan las rayas yo sé que primero se van a mezclar los tonos y tengo que seguir y seguir hasta que se vayan saliendo esa que canta es mi hija esa que canta es mi hija ¡Suscríbete! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ya no lo puedo seguir raspando porque me voy a quitar toda la crema y va a quedar pero miren ¡Lo hicimos! ya no me voy a cubrir arriba ahora ahora vamos a seguir con un drip un drip blanco el drip blanco yo lo hago puede ser chocolate blanco pero no lo voy a hacer así ahorita esta es crema que ya está preparada y crema crema líquida y lo voy a revolver y lo voy a revolver hasta darle el punto en el que me quiero que quede y que al ponerlo no se vaya muy muy abajo del pastel hoy es viernes 25 9.15 de la mañana ya hice mi yoga yo lo pongo con cuchara me imagino que hay algunas de ustedes que lo ponen con lo voy a hacer en una manga en una cipro ya es cuestión de cada quien todo le guste esto a veces hago pasteles desde un día antes no lo pongo ¿por qué? porque esta crema se mancharía este pastel lo voy a entregar hoy entonces pues está bien ok y es con chantilly ya si fuera de otro color pues ya no lo usan la crema o la pintan antes o aquí mismo le ponen un chorrito y ven a lo que me refiero si esta muy líquido se iría hasta abajo si esta un poco espesa pues se va deteniendo va dando figura de un chorreado un toque o sea como lo voy a hacer y la vamos a poner a todo alrededor el pastel vamos a hacerlo a todo alrededor del pastel para que vaya a quedar más quiero mostrar que pues si salen los colores miren, aquí se viene más bonito bien marcaditos ya con la práctica pues se va mejor pues ahí va que les parece se ve bonito pero se ve bonito y arriba va a llevar un cake topper ahorita lo voy a trabajar y se los muestro ya ha terminado que calificación me dan aquí ya está el pastel terminadito a mí me encantaron como quedaron las líneas ya está el topper que lo quisieron así de Fortnite y con pedrería ahorita voy a tomar la foto final para que no se vea todo eso que está allá atrás ya saben aquí está mi fondo fotográfico pero cuando tomo la foto pues no se nota lo que es así que ya la voy a tomar miscríbete a mi Gracias por ver el video